¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta ocasión les mando un enorme saludo y les traigo un nuevo video. Un video en el cual les voy a mostrar un gameplay sobre un gran juego de guerra. Para mí es el mejor juego de guerra... bueno, mejor dicho, esta franquicia es la mejor en cuanto a juegos de guerra. De los que yo he jugado, la verdad. No he jugado la entrega número 3, pero sin embargo, esta me parece muy buena. Y no dudo ni tantito que la entrega número 3, o sea, Battlefield 3, sea un buen juego. Bueno, vamos a comenzar. Está Battlefield Bad Company 2. Bueno, como les digo, a mí me gusta más en lo personal lo que es la saga Battlefield Bad Company 2. en cuanto a juegos de guerra, ya que el sonido es bastante realista. La detonación de granadas, todo ese tipo de cosas son muy realistas. Vamos, los sonidos son extremadamente realistas. Suenan con meco, los disparos, los gritos y demás cosas. Además de que en este juego, la gran mayoría de las cosas pueden ser destruidas. Las casas, árboles, prácticamente todo puede ser destruido en este juego. Bueno, vamos a ver si ya se quita eso. Ok. Lo fuerte de esta saga es el modo multijugador. Es muy adictivo el modo multijugador. Bueno, el que voy a jugar yo ahorita, en el gameplay, es el modo multijugador. Vamos a poner Play Now. Conquista es mi modo favorito. Ahí está buscando partida. Con esto no digo que la entrega de Call of Duty sea mala. A mí en lo personal me gusta más este. Call of Duty es básicamente nada más de salir y disparar a todo lo que se mueva. Este juego es como que más realista en el sentido de que es más táctico, depende más del trabajo en equipo, de cómo está organizado tu equipo. Y aquí las personas que tengan un alto nivel, las personas que sean nivel, no sé, 50 y una persona que vaya iniciando, no tienen una ventaja tan abismal como una persona que va iniciando. O sea, tanto la persona que va iniciando, como el individuo que ya tiene un nivel bastante alto, tienen las mismas posibilidades de ganar. En el Call of Duty, no. Ahí básicamente las personas que tienen niveles altos tienen toda la ventaja del mundo, puesto que tienen armas mejores, tienen mejores rifles, mejores, ¿cómo se dice? Mejores mejoras, vamos, para sus armas, ¿no? Lo cual le hacen más daño y pues matan a uno más fácil. Bueno. O sea, claro que no soy, no soy de jugar mucho los shooters, pero me agradan, me agradan. Yo juego de todo, como bien saben. Y bueno, vamos a comenzar. No voy a terminar toda la partida, pues las partidas de los Battlefields son bastante largas. Son muy, muy largas. Los mapas son extensos, son muy grandes. Así que no voy a jugar todo, nada más voy a poner un pequeño pedazo del gameplay. Aquí estoy, soy un blanco fijo. Aquí hay que tener mucha movilidad. No me acuerdo con cuál era para. Ah, estoy probando los botones, no me acuerdo muy bien de qué tiempo que no puedo. Bueno, eso es lo que quería hacer. Desafortunadamente me he hecho a perder una granada. Esta partida trata básicamente de conquistar las bases enemigas. Por ejemplo, yo soy aquí con los rusos. Y tenemos que, todos en equipo, tenemos que quitar las banderas del rival y poner la bandera del país para el que estamos jugando, ¿no? Ahí va, como pueden ver, ahí va. Y me voy a tomar puntos por capturar la base enemiga. ¿Ya está? Muy bien. Ahora... Vamos a trabarse. Aquí les recomiendo si juegan es que se metan entre las casas. Así no los van a ver tan fácil en el terreno de juego. Por ejemplo, aquí podemos matar a alguien. Vamos a ver si pasa alguien por aquí. Lo noto. Y podemos escoger entre las diferentes clases, ¿no? Están los de asalto, ingenieros, médicos y los sniper, vamos, ¿no? Ahora voy a escoger, no sé, no sé, voy a escoger a un ingeniero. Vamos a escoger una shotgun. Y vamos a... Y vamos a... Y vamos a... Ok. Me parece súper. Gráficamente me parece muy superior al... 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 Al Call of Duty Modern Warfare 3. la verdad está claro que es gráficamente superior y eso se los digo yo porque ah, fue un 3-3 rifle de Franco Tirador con razón, bueno como les decía me parecen superior gráficamente al Call of Duty y eso que les digo yo tengo los dos juegos, tengo este y el Call of Duty este Call of Duty es más nuevo que este y para eso debería ser superior en cuanto a nivel gráfico pero como bien sabemos Call of Duty sale cada año miren Mateo, que reflejos bueno, los Call of Duty salen cada año por lo cual es obvio que no vamos a ver un gran avance en cuanto a nivel gráfico también son buenos pero a mi no me gusta más este este me parece más una simulación de guerra que más que nada vamos a agarrarse y a mi mira no lo vi me estaba esperando bueno ay mira era Franco Tirador yo no escojo Franco Tirador porque si de por si no sé manejar muy bien las armas este con Franco Tirador menos tiene que tener mucha precisión aquí el problema es de que traía Shotgun y con la Shotgun no podemos no tiene tanto alcance así que sería inútil que le disparara bueno voy a escoger ahora otra clase vamos a escoger médico los médicos tienen este armas como armas tipo OMG como pueden ver son armas que tienen este un un gran poder este en cuanto alcance quizás me sirva esta más ahorita que la más que la la Shotgun el detalle aquí es de que si me encuentro alguien que tenga un este un tanque va a ser muy difícil de de eliminarlo no porque no tengo este un dispositivo que pueda destruir a un tanque a menos que sea Franco Tirador los Franco Tiradores tienen este unas como especie de bombas antitanque como este tienen como bombas antitanques y por eso más que nada bueno vamos a ver ah por cierto va a salir ya está por salir el Battlefield 4 sale yo pienso que va a salir entrando el 2014 ah Franco Tirador ah miren ahí está si va a salir más o menos en el 2015 va a ser muy bueno la verdad este nuevo motor gráfico si no me equivoco bien unas últimas que me maten y ya digo porque tiene bastante tiempo que no lo puedo sin embargo es muy bueno la verdad me atrevo a decir que es mejor que como se llama que Call of Duty ya se los dije hay que ir con más cautela ah caray que hice ah me metí a un este pero eso es nada más para los tanques el detalle es de que estoy jugando con la capturadora de video y cuando juego así los controles son menos responsivos son este tarda más en reaccionar el comando del botón que presione y por cierto este quizás en esta semana suba otro gameplay sobre sobre un clásico este no les voy a decir ahorita cuál es ya lo sabrán en esta semana es un clásico de hecho sacaron una remasterización este en alta definición yo no le veo muchas mejoras pero pues sigue siendo un clásico la verdad este les voy a voy a subir el gameplay pero de de la supuesta remasterización para que lo chequen está muy bueno es para es para PC por cierto ese es el detalle aquí tienes que estar muy cauteloso con eso de que ay Dios un tanque eso es lo que les digo si no tengo si no soy ingeniero lo hace muy difícil que puedan matar mejor dicho destruir al tanque lo que les digo es menos responsivo los sticks son menos responsivos este con el con la capturadora de video afortunadamente en el Playstation 4 ya va a salir este la opción de de grabar mientras estamos jugando o sea no va a ser necesario una capturadora de video por lo cual estos problemas como los que estoy experimentando ahora no se van a ver presentes aquí el chiste es de que ustedes vean como es el juego para los que no hayan tenido la oportunidad de jugar Battlefield se trabó se perdió mi equipo desafortunadamente bueno esto vendría siendo el gameplay del Battlefield este es un gameplay online como ven se perdió mi equipo desafortunadamente y pues bueno soy un rango principiante tengo bastante tiempo con el juego pero como casi no lo uso pues ahí apenas soy rango número 3 bueno esto es todo espero les haya gustado el gameplay esperen el gameplay del juego que les acabo de mencionar hace unos minutos esperen en esta semana y bueno esto es prácticamente todo espero que tengan una excelente semana cuídense mucho y bueno mucha suerte y nos vemos hasta la próxima muchísima Gracias.